Todos los días tenemos que ir aclarando cosas. Fíjense estos días lo que pasó en México. Con los CLAP, ¿ustedes lo vieron? ¿Alguien está informado del tema de los CLAP y México? Levanten la mano los que no están informados. Ah, mire, bastante gente. O sea que el chisme no corre bien. Ahí está lo que pasó en México. Nosotros sacamos un comunicado ayer con la verdad. Bueno, nosotros desde México hace tiempo, más de un año, conseguimos la oferta de empresarios mexicanos para vendernos cajas CLAP con los productos, 24 productos exigidos. Y estamos importando, entre otros países desde México, parte de los CLAP complementarios para cumplir con los 6 millones de hogares y avanzar hacia la meta de los CLAP de 6 millones de hogares atendidos integralmente con los CLAP. El imperialismo hoy mismo dio la orden y han tratado de sabotearnos en México las compras normales que hacemos de manera legal, comercio normal. Nadie nos los financia. Nadie nos regala las cajas CLAP de México. Las pagamos una por una para que llegue al pueblo de Venezuela. Para el 20 de mayo, como venían elecciones en mayo, el gobierno de México inventó un conjunto de cosas, de inspecciones, para retardar los barcos que venían. Porque creo que estábamos trayendo algo así como un millón y medio, dos millones de cajas de México. Claro, para abrirnos un hueco y crear molestias antes del 20 de mayo. El gobierno finiquitado, ya en desbandada de Peña Nieto y sus entramados corruptos hacia abajo, interviniendo en una operación comercial de Venezuela natural. Sencilla y con nuestros reales, con nuestro dinero. Después siguieron saboteando. Saboteando. Y recientemente montaron una operación, un falso positivo. Una operación de investigación para intimidar y allanaron los depósitos, los galpones, a las empresas que producen y nos venden los productos. En México. ¿Para qué? Para intimidar. Y que ningún empresario se atreva a venderle a Venezuela. El bloqueo económico, como es un gobierno que ya se va y se despide, trata de judicializar a los empresarios mexicanos y a los empresarios de otras partes del mundo que trabajan con Venezuela como debe ser. Los empresarios se le plantaron. Los amenazaron que iban a demandar al gobierno y nos tenían secuestrados un millón trescientas mil cajas en container y tuvieron que dejar que vinieran para Venezuela y ya vienen en barcos hacia Venezuela. una buena victoria de la verdad. Pero los bandidos del gobierno mexicano le impusieron unas multas en base a chantaje para que ustedes vean lo bandido que puede ser la derecha mexicana y la derecha latinoamericana. Ah, no, ellos dijeron, miren, se vistieron angelitos. No, todo lo que estamos haciendo es por el bien del pueblo venezolano. Para evitar que vayan productos en mala calidad y para evitar sobreprecios. No lo hacen con ningún país del mundo. Resulto que eran productos de calidad y estaban siendo pagados a los precios que tienen que ser pagados. Ah, no, pero ellos cubren eso. Queremos proteger al pueblo de Venezuela. Ah, hipócritas, farsantes, fariseos. No protegen al pueblo de México. No protegen al pueblo centroamericano. Farsantes, hipócritas, fariseos. Pero no pudieron. No pudieron. Y yo les ratifico a los empresarios mexicanos que Venezuela está preparada para seguir teniendo relaciones comerciales y seguir comprando los productos que necesitamos para complementar la dieta popular en el programa de los CLAP que llega a 6 millones de hogares de manera directa. Así se lo ratifico. Todo esto es importante comunicarlo. Ministro Jorge Rodríguez Compañero Ministro de Comunicación Es muy importante comunicar todas estas verdades porque estamos en una batalla permanente por el derecho de nuestra patria a vivir. Gracias.